Bueno, vamos a, en la clase de hoy, vamos a completar el tema que nos permite redondear todo lo que maneja por ahora este diagrama simplificado de un sistema de comunicación. En este momento, como se dan cuenta, apagamos el ruido y dejamos el filtro haciendo de la suya. Eso va a generar, digamos, un problema que se conoce como interferencia intersimbólica o easy en inglés, intersimbolic interference, y que ya aprendimos a entender un poquito la clase pasada. Porque simplemente al quitarle componentes de frecuencia, las altas sobre todo, a una, por ejemplo, a un pulso, este pulso se dispersa hacia los vecinos y genera o puede generar en principio confusiones en la toma de decisiones. Entonces, esta fue una forma de mostrar que, por ejemplo, viene un uno, viene un cero y un uno en una transmisión polar, binaria polar, que es lo que vamos a trabajar fundamental. Bueno, vamos a trabajar binario. Puede ser polar o unipolar. Entonces, resulta que yo, este voltaje es negativo y efectivamente cuando yo lo compare en el sistema de toma de decisiones, digo, nada, eso era un cero. Pero si se me le suman cositas por aquí debido a otros pulsos, podría ocurrir que este voltaje se convierta en un voltaje positivo, generándome un error en la transmisión. Entonces, para plantearles el problema general, dibujé lo que yo llamo el pulso PR, que es el pulso en este punto, que es a la salida del receptor equivalente al YDT con ruido. ¿Ok? Y después van a entender por qué no los mezclo, los nombres. Y les ponía unos ejemplos medio absurdos de las formas de pulsos allí, solamente para mostrarles que eso, ese desperdigamiento o chorreamiento hacia los laterales, hace que se me generen errores y que yo puedo calcular la probabilidad de error exactamente igual que con el ruido, determinándolo a través de las probabilidades condicionales. ¿Verdad? Y para eso, entonces, teníamos que saber cuál es el voltaje máximo del pulso, el correspondiente al uno y el correspondiente al cero, en este caso uno es el negativo del otro, y obviamente conocer el umbral, porque uno sabe que se equivocó si el valor que usted tenía más el sucio, sea ruido o ICI, hace que usted brinque para otro sitio y lo confunda. Entonces, quedó clarísimo que necesitábamos conocer la ICI. ¿Ok? ¿Qué es eso de la ICI? ¿Cómo está? Sabemos que es aleatoria, porque no sabemos quién viene antes que yo ni quién viene después, pero claramente es algo que estadísticamente se puede determinar. Y por eso, entonces, nos fuimos a hacerlo para este ejemplo y nos dijimos, bueno, ya va, estamos en un caso binario, o sea que antes, antes, ah, primero, 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 perdón. Antes de nada, yo puedo agarrar este pulso y mirar cuánto dura. Entonces, yo me doy cuenta que si en este caso T símbolo o T bit es uno, tenemos el centro en seis, miro un segundo a la derecha, un segundo a la izquierda y veo que este pulso todavía tiene valores no nula. Y este también. Pero cuando me muevo dos T bit, veo que no, que ya se va, se fue a cero. Entonces, en este caso particular, yo puedo asegurar que los que me van a molestar a mí es el próximo y el anterior. Entonces, eso lo hicimos aquí, hicimos el análisis, ¿qué pasa si el anterior es un uno, el posterior es un uno, uno cero, cero, uno, cero, cero, cero? Y fuimos viendo los voltajes que aportaba ese sucio. Cero punto ocho más cero punto ocho, cero punto ocho menos cero punto ocho, igual pero negativo, menos cero punto ocho menos cero punto ocho y me dieron estos valores de ICI con estas probabilidades. Lo que nos llevó a determinar gráficamente la F de P de la ICI, que resultó ser discreta, por eso usamos delta de Dirac. Esto quiere decir que la probabilidad de que la ICI valga cero voltios es de un medio, que valga uno punto seis es cero veinticinco y menos uno punto seis, cero veinticinco. Con lo cual nos podemos ingresar eso en este cálculo que quedó pendiente para calcular la probabilidad de error y calcular la probabilidad de que una variable discreta o continua tome un valor mayor o menor que algo, implica una integral de la F de P. El área debajo de la F de P en el sector estudiado es el que me da ese valor de probabilidad. Aquí en este caso la probabilidad de que la ICI sea menor que menos uno, me ubico en menos uno y tengo que integrar entre menos infinito y menos uno. Y aquí lo único que hay en ese rango de la F de P es una delta de área un cuarto, por lo tanto este óvalo verde me da cero veinticinco. Igual pasa con esto que está en rojo, que es la probabilidad de que la ICI sea mayor que uno, que se calcula integrando entre uno e infinito la F de P y también me da un cuarto. Lo importante es que de una manera más o menos sencilla ya entendemos cuál es el fenómeno de la ICI, ¿verdad? y cómo afecta algo tan delicado como la probabilidad de error, en este caso la probabilidad de error por vida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ver si tenemos una solución posible. ¿Ok? Y para poder buscar una solución hay que entender bien el problema primero. Por ejemplo, ¿cómo se expresa la ICI? ¿Cómo sé que hay ICI? Bueno, porque hay una perturbación temporal. ¿Ok? Ok. Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo te gustaría a ti que fuese un pulso TR que no molestara a los decibios? Entonces aquí vamos a sacar una lección muy importante. Y es que a mí lo que me interesa es que en un sitio, que generalmente llamamos T igual cero, siempre pintamos así el pulso como centrado en cero, en ese sitio el pulso vale lo que sea, 8, 29, 32, no importa. Puse uno porque es más fácil. Y no me importa qué forma tenga, no me interesa, pero eso sí, cada vez que yo me mueva, T bit, un múltiplo entero de T bit a la derecha o a la izquierda de ese cero, es decir, menos T bit, T bit, menos 2 T bit, 2 T bit, 800 T bit, menos 433 T bit, es decir, en todos esos puntos tiene que valer cero ese pulso. ¿Ok? No importa lo que haga en el medio. O sea, a mí no me interesa qué hace entre cero y T bit, no me interesa. Solamente quiero nulos en esos puntos específicos. ¿Ok? Entonces la primera propuesta, y esto lo presentó Nike cuando presentó lo que se llaman los criterios para combatir la ISI, que es otra genialidad, ¿verdad? Resulta que él dice, bueno, yo les propongo usar un pulso ISI, un pulso sin ISI que sea un zinc. Entonces uno mira este zinc y dice, oye, mira, sí, fíjate que este pulso aquí tiene un valor alto y aquí en T bit vale cero, en 2 T bit vale cero, en estos también, bueno, y estos siguen, ¿no? Porque es un ciclo, no es periódico, pero tiene cruces por cero periódico. Este es el candidato. De inmediato nos vamos a echar para atrás porque cuando sacamos la transformada de este pulso me da un cajoncito rectangular en frecuencia que ya me da sospecha porque eso no es posible generar en la práctica. Una forma de ver es la contradicción que hay entre lo que yo les he afirmado desde el primer día de clase. Todas las señales digitales tienen ancho de banda infinito. Que hemos hecho cálculos prácticos, claro. Hemos tenido que recortar esas depth para poder compartir un canal con varios usuarios. Así que cuando yo veo estos T bit tan demasiado precioso es sospechoso. Pero lo vamos a tomar de referencia y fíjense que si lo pudiésemos usar el ancho de banda sería F bit medio. Vamos a recordar, por ejemplo, cómo era la transmisión no retorno a cero polar. No retorno a cero polar tenía una transmisión que ocupaba un ancho de banda en banda base de F bit, por cierto. He empezado a revisar varios proyectos y bueno, hay varias cosas que les quiero decir. Entre ellas un error que cometí en el enunciado que afectó a algunos grupos. Pero nosotros, justamente allí se habla del ancho de banda, de una señal pasabanda. Esto es una señal banda base. El ancho de banda siempre, siempre se mide hacia el lado positivo de la frecuencia. Entonces, en este caso, el ancho de banda sería F bit medios. En el caso de un no retorno a cero polar sería F bit. Es decir, que fíjense que aquí el ancho de banda es menor que el de no retorno a cero polar. Que ya era interesante. Porque fíjense que el retorno a cera era 2 F bit. O sea, era peor. Lo que les quería decir, aprovechar este instante, es que cuando usted tiene una señal que tiene una modulación incluida, el ancho de banda es todo esto. No solamente, si este es el 5, no es solamente este pedazo, sino todo esto que abarca el primer lóbulo. El ancho de banda se mide siempre para el lado positivo de la frecuencia y toda la ocupación, no la mitad. Entonces, bueno, dicho esto, nosotros estábamos muy contentos porque este pulso cumplía con este criterio temporal, pero ya realmente nos quitaron las ganas porque esto no se puede sintetizar. ¿Ok? Pero peor aún, si se pudiera hacer, aunque ustedes no lo crean, que nosotros estábamos convencidísimos que esto iba decayendo, así como rapidísimo. Pues no. Desde el punto de vista de la ICI no es suficientemente rápida la caída. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted pellizca este pulso aquí, le da cero, pero si lo pellizca un pedacito más adelante, le puede dar un valor no despreciable, porque ese valor va a afectar al vecino. Entonces, si por momentos hay un error de timing, esos voltajes que no son muy chiquititos, afectan. Es decir, que de todas todas, este pulso no me sirve. Entonces, ¿qué hizo Nyquist? Generó una representación alternativa partiendo del dominio temporal, pero se fue para variar al dominio de la frecuencia, como lo hizo con el teorema del maestreo. Entonces, miren lo que él dice. Ah, ¿cómo es la cosa? Usted quiere un pulso con esas características. Es decir, yo traduzco eso matemáticamente a qué? Ese pulso cualquiera que sea. Ahora, si usted lo multiplica por un tren infinito de deltas de Dirac, distanciadas Tebit, en este caso que es binario, distanciado Tebit, entonces usted lo que quiere es que de este producto, de verde con rojo, solo sobreviva esta delta con este sombrero, con el valor de PDT en el origen. Bueno, eso se escribe así. PDT por una sumatoria de deltas tiene que dar solo la delta en cero, que se llama delta de T, por el valor de el pulso en ese punto. ¿Ok? Por simplificar, esto lo vamos a poner en uno. ¿Ok? Porque no es relevante para la discusión y me puede distraer. Vamos a poner que el pulso toma el valor máximo igual a uno. Y así no nos vamos a confundir. Muy bien. Entonces, Naiko dice, ah, no, 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 déjame pasar esto al dominio de la frecuencia a ver qué consigo. Cuando pasamos al dominio de la frecuencia, señales y sistemas, producto en tiempo, convolución en frecuencia. Y señales y sistemas, cuando uno tiene cualquier señal periódica, oigan bien, oigan bien, cualquiera, cualquiera, su transformada de Fourier es un tren infinito de deltas, ¿ok? Ubicadas en los inversos de T-bit y sus múltiplos. Por ejemplo, llamemos a el inverso de T-bit, uno sobre T-bit, lo llamamos F-bit. Entonces, las deltas de cualquier señal periódica, cualquiera, están en F-bit, menos dos F-bit, menos tres, dos, cuatro, puros enteros de F-bit. ¿Ok? Aquí, déjenme decirles algo que, cuando yo digo esto, a mí misma, es como que si internamente en mi cerebro dice, no estás diciendo toda la verdad, ¿no? En el sentido de que, oye, ya va, tú me juras que todas las señales periódicas tienen un tren infinito de deltas. Le digo, sí, 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 todas. Entonces, alguien me puede decir, si yo tengo la suma de tres sinusoides, tres sinusoides que supongamos que son armónicas, ¿no? O sea, una de un gero, una de dos gero, una de tres gero. La suma de esa señal es periódica. Sin embargo, no es verdad que la representación en frecuencia es un tren de deltas infinitos. Yo te digo, sí, sí lo es. No, profesora, nada más hay seis deltas. No, hay más, lo que pasa es que tienen área nula. Es decir, los C sub K o C sub N de esas deltas son nulos. Pero siempre cuando lo digo, siento como que tengo que decirles esto para que sepan que esos son casos particulares de esa realidad de que toda señal periódica, toda señal periódica se puede modelar como un tren de deltas infinito. Lo que pasa es que al calcular específicamente los C sub K, puede que algunos sean nulos. En este caso particular, por suerte, para esta señal periódica rojita, por suerte, todos los C sub K, todos son constantes, no dependen de K o de N, y valen 1 sobre Tb. Esto que está aquí es el C sub K de la serie de Fourier, que no me voy a poner a hacerlo, por supuesto. Lo cierto, PDT, le hago la transformada de Fourier y me da PDF. Esta señal periódica la sustituyo en frecuencia por su transformada, que son un montón de deltas ilimitados, con sus respectivos C sub K, y listo. Y eso, entonces, me permite aplicar las operaciones clásicas con las deltas, que son multiplicación con delta, convolución con delta, y en el caso particular de que cuando uno convoluciona con una delta, lo que hace es trasladar la función hacia dónde está la delta. Entonces, el resultado de esta convolución es igual a esto. Visto gráficamente, supongamos que este es PDF, no, 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 mentira, este es PDF, está en banda base, y lo que hago es copiar sus repeticiones espectrales. Fíjense que lo primero que hice fue aflojar el hecho de que los flancos son totalmente verticales. O sea, esto le estoy dando, digamos, un jueguito. ¿Para qué? Para que sean realizables. Porque los flancos verticales no los puedo yo generar en la práctica. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación dice que aquí de este lado tenemos una sumatoria de repeticiones espectrales. ¿Y qué tenemos del lado derecho? Ya les dije que P en cero vale uno. O sea, que lo que tenemos que poner a la derecha es la transformada de delta de T, que vale uno. Bueno, entonces, a lo que estamos llegando es que esa sumatoria de repeticiones espectrales de PDF tienen que sumar una constante. Esa constante en este caso vale uno. Bueno, eso no es una constante. De todo menos una constante. Déjame pintarlo. Déjame hacer trampa. Vamos a suponer. Uy, ni siquiera así me sale bien. Ok, todo esto es una constante que resulta de sumar los pulsos y a esos pulsos se les da un nombre específico que es de pulsos de simetría vestigial. Déjeme decirle que esto del vestigio viene de una modulación que no sé si mencionaron, porque yo creo que hace tiempo se dejó de dar, que es la modulación BSB, que es Vestigial Side Band. Esa se usa en las transmisiones que todavía se tienen, ¿no? En la banda de BHF está Benevisión, está lo que antes era Radio Caracas Televisión. Esas señales se transmiten utilizando esa modulación. Resulta que esa modulación utiliza un filtraje que genera una falda, ¿verdad? De una forma especial que cuando se combina en el receptor con una repetición de la misma, producto de multiplicar por un coseno, van a sumar una constante. O sea, por ejemplo, estos son dos rectas. Entonces, en cada frecuencia la suma de esto con esto da esta constante. Entonces, esos filtros se llaman de simetría vestigial porque se deja pasar, en el caso de la modulación para televisión, se deja pasar una banda y un pedacito de la otra. Un vestigio es un pedacito. Entonces, esto es una banda lateral vestigial que además es complementaria porque, a juro, sumar este lado con esta repetición me tiene que dar una constante. Les aclaro de una vez que esto es, tampoco se puede generar. Generar un pulso que tenga una caída lineal, eso no existe. Pero, y eso fue lo que produjo Nyquist como tremendo producto, sí existen pulsos que tienen una falda de tipo trigonométrica. O sea, algo parecido, por ejemplo, a un coseno alzado. Un coseno alzado es un coseno más una constante. Ya lo vamos a ver cuando veamos los pulsos Nyquist. Y él dice, bingo, esos pulsos yo sí te los puedo fabricar. Para eso voy a usar unos filtros que tienen esas características. Se llaman filtros vestigiales o de falda vestigial. Entonces, resulta que se llegó a una conclusión viendo el problema de la ICI en el dominio de la frecuencia. Y entonces, Nyquist digo, te lo tengo. Te lo puedo resolver y te puedo generar un pulso como el que tú quieres. Que sea máximo aquí y nulo cada T-bit a los lados. Te lo tengo. Bien, entonces, él generó esta familia de pulsos que se llaman pulsos de simetría vestigial. Que para, por supuesto, para generarlo, hay que usar ciertos tipos de filtros. ¿Ok? Como veremos en un ratito. Entonces, fíjense. ¿Cómo se comportan estos filtros? Para empezar, se define una variable beta. ¿Ok? ¿Qué puede ser cambiada? Digamos, el usuario puede escoger qué beta prefiere. Bueno, les cuento que beta igual cero implica que el exceso de ancho de banda con respecto al pulso rectangular es nulo. Es decir, beta es un exceso por encima de f-bit medio. Entonces, aquí está puesto el pulso rectangular, que aunque no nos sirve porque no lo podemos fabricar, se pone para comparar con los otros que sí son fabricables. ¿Ok? Esos filtros se definen de la siguiente manera. Valen uno en una cierta zona de frecuencia. Por ejemplo, vean el pulso rojo. El pulso rojo vale uno hasta aquí. Esto es 0.25 f-bit. ¿Ok? Y luego tiene una forma media extraña que tiene esta forma, que es lo que se llama un coseno alzado, en otro sector de frecuencia. Y luego vale cero. De 0.75 hasta f-bit vale cero. Eso se corresponde a un pulso vestigial con beta igual a f-bit cuarto. ¿Ok? Entonces, fíjense que si uno mete aquí f-bit cuarto, queda f-bit medios menos f-bit cuarto es f-bit cuarto. Es decir, ese es el momento en donde deja de valer uno el pulso. ¿Ok? Bueno, o deja de valer uno sobre f-bit, ¿no? Luego empieza a tomar esta forma, que es la forma de un coseno, pero que usted le suma una costana. Si usted tiene un coseno, como este, nada más voy a pintar un ciclo. Y usted le suma, por ejemplo, si esto vale uno y menos uno, usted le suma uno, voy a pintar solamente este lado. Me queda algo así. Uy, qué feo. Algo así. Entonces, esa falda se dice que tiene la forma de un coseno alzado en frecuencia. O sea, no es coseno t, es coseno f. ¿Ok? Y tiene una expresión de su argumento que tiene relación con ese beta. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para beta igual f-bit medio, que le estaríamos sumando ese valor a f-bit medio, y nos daría el mancho de banda total de f-bit, es el azul. Entonces, ese pulso azul tiene la característica de que esta zona constante no existe, porque arranca en cero. Toda su forma es de tipo coseno alzado. ¿Ok? Bueno, esos son los pulsos en frecuencia que Naikui dice, yo se los fabrico, sin ningún problema. ¿Ok? Bien, ¿cómo lucen en tiempo? Fíjense que aquí está puesto también de referencia el pulso rectangular perfecto en frecuencia. Es decir, un zinc. Es decir, beta igual cero. Y es este moradito que está aquí. ¿Ok? También están graficados los de beta igual a f-bit medio, que es el punteado, y el de beta igual a f-bit cuarto, que es aquí el azul. El azul, azul, un poquito azul, pizarra, creo que se llama ese color. Entonces, vamos a observar que el morado, que es el pulso zinc, o sea, zinc de t, ¿verdad? O zinc de f-bit por t, es un pulso que efectivamente tiene más oscilaciones, o sea, las amplitudes de las oscilaciones son más grandes. En cambio, vean, por ejemplo, el beta igual a f-bit medio, que es el preferido. El beta igual a f-bit medio tiene como más controladas las oscilaciones, ¿verdad? Que el azul, por ejemplo. Pero además tiene una virtud, y es que, por ejemplo, entre este punto y este punto cruza por cero. Eso, ese cruce por cero lo obliga a tener como una amplitud más pegada de cero. Y por eso es el preferido. El preferido, repito, es el que toma f-bit medio, con tan mala suerte que es el que pide más ancho de banda. El ancho de banda de la transmisión va a ser f-bit. Bueno, gran cosa. Igual que no retorno a cero. ¿Verdad? No parece tan grave, ¿no? Entonces resulta que, repito, las formas en frecuencia de las faldas de esos filtros son de tipo coseno más una constante, que se llama coseno alzado. Fíjense que si uno hace la antitransformada de esto, da esto que está acá. Oye, bien interesante. Fíjense que aquí está zinc de f-bit por t. ¿Ok? Ese señor que está allí está garantizando los cruces por cero. El resto está garantizando que el filtro tenga en frecuencia esta forma trigonométrica, para que cuando me le sumes una repetición espectral, sume una constante. O sea, esta falda ya no va a ser una recta, sino de tipo coseno alzado. ¿Ok? Así, curvita. Es como que, imagínense que esto tuviera forma de coseno cuadrado, y esto forma de seno cuadrado. Entonces, sumaría uno. O sea, lo pueden ver así para que entiendan cómo es eso que esa falda trigonométrica funciona. Bueno, lo cierto es que estos pulsos son la solución al problema de la ICI. Es decir, se ha conseguido una forma para los pulsos PRDT, esto es PRDF, PRDT, que garantizan que no hay ICI. Ok. Eso me trae un pequeño problema que ya lo vamos a enfrentar. Fíjense bien. Vamos primero a hacer este ejercicio antes de proseguir. En este ejercicio dice que, oye, tenemos un sistema de comunicaciones que no tiene ruido, pero sí tiene ICI. Al tener ancho de banda limitado el canal, pues tiene ICI. Pero alguien se pone a hacerle caso a Nike y construye, no sé cómo todavía, que a la salida del receptor haya un pulso como este. ¿Ok? El máximo voltaje es de 5 voltios. Esto, por cierto, lo agregué, no sé si se fue ayer o hoy, porque uno se puede enredar, porque yo puede ser que les diga, mire, aquí se ve que el máximo valor es 5. Él le dice, no, no, ya va, presionamos, organizamos. Y esto cuenta. O sea, ciertamente esto no va a pasar de más menos 1, pero ¿y esto? Entonces, esto, fíjense que aquí hay seno de T entre pi T. O sea, aquí el sin, el seno de T entre pi T. Sin embargo, uno se da cuenta que esa función no se va, realmente no sale de ese valor. De hecho, la grafiqué en MATLAB para que la vean, tal cual. Bueno, en este ejercicio se lo puse en un examen. Yo decía que he logrado que el pulso sea Nike. Buenísimo, buenísimo, no hay ICE, pero me dice, ya va, ya va, ya va. Es que tengo un problema, porque tengo el pulso, pero hay velocidades que no me sirven. O sea, los valores de FEBIT parece que los que estoy usando no me sirven. Entonces, necesito que me den dos valores posibles de velocidad, ¿verdad? Que me garanticen que ese pulso no genera ICE. ¿Ok? Entonces, como les decía, el responsable de buscar los nudos en tiempo es el sin. Entonces, nosotros lo que queremos es buscar un T-BIT. Queremos buscar un valor de T-BIT que sea nulo. ¿Ok? Para eso, este valor tiene que ser un entero. Por ejemplo, uno. Entonces, de igualar cuatro T-BIT a uno, me sale que T-BIT es un cuarto. Por lo tanto, F-BIT, que es el inverso, es cuatro bits por segundo. O sea, para una tasa de transmisión de cuatro bits por segundo, esto funciona. Pero si le pones cinco bits por segundo, no sirve. ¿Ok? Lo pueden probar. De hecho, hay un examen en donde yo puse que demostraran, por ejemplo, aquí, que para cinco bits por segundo no sirve. Entonces, usted tenía que meter aquí cinco F-BIT, o sea, conociendo el valor que estamos dando, que es cinco, meter el tiempo, etcétera, y ver que no les daba nulo cada T-BIT. Entonces, resulta que el señor no quiere un solo F-BIT. Que ya se lo di. Él quiere otro. Yo le digo, oye, ¿cómo haré? Entonces, yo me fijo que aquí, ciertamente, yo podía, digamos, darme cuenta que estos nulos, por ejemplo, están aquí. Ay, cuncho. Por ejemplo, primer nulo, segundo nulo, tercer nulo, cuarto nulo. Entonces, yo podría escoger, nada más que los pares, por ejemplo, agarrar estos nulos. Eso implica que me estoy como saltando y estoy haciendo una velocidad más baja. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si yo escojo F-BIT igual dos, que es como un múltiplo de esto hacia abajo, es más lento. F-BIT 0.5 también funcionaría. Porque, fíjense, si yo meto 0.5 aquí, me da zinc de 4 por 0.5, que es zinc de 2, que es 0. Entonces, dense cuenta que esa tasa de transmisión también funcionaría. Pero si yo les pido, no, 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 pero, ayúdame a escoger. O sea, ¿cuál escogerías tú, Ale? ¿Cuatro o dos? Obvio que cuatro, porque es más rápida. Yo siempre busco que el usuario tenga una mayor velocidad al recibir sus bits. Entonces, fíjense que todo lo que estamos haciendo es chequear en el tiempo que ese pulso genera o no, y sí, en un momento determinado. Y la parte B es escribir la probabilidad de error. Usando probabilidades condicionales y determinando umbrales. Este sistema es polar. Es decir, que lo que voy a tener es o este pulso o su negativo. ¿Ok? Es decir, que los voltajes máximos serían en valor absoluto. Serían 5 en ambos casos, pero en un caso va a ser positivo. Y en el otro caso va a ser negativo. Esto que está aquí es la probabilidad de error, tal que transmito 1. Y esto es la probabilidad de error, tal que transmito 0. ¿Ok? Y yo me pregunto, ¿cuál es el umbral? Bueno, todos sabemos que si los dos voltajes presentes son 5 y menos 5 y son equiprobables, obvio que el umbral está en el medio, que es 0. Si fuera una transmisión en donde los voltajes son 1 y 2, el umbral tenía que ponerlo en 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de encontrar la probabilidad de error de manera general. Eso era lo que se pedía. Nada más porque no podemos hacer en este ejercicio la FDP de la ICI porque resulta complicado. Se puede programar y sacarla. Pero ponerse a hacerla, por eso es que yo pongo pulsitos fáciles que tienen recta para que me puedan hacer el cálculo de la FDP de la ICI. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, ya sabemos qué pasa cuando hay ruido, ya sabemos qué pasa cuando no hay ruido, pero si hay ICI. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si están los dos? Es decir, si tengo un canal de transmisión limitado en banda, más ruido aditivo. Eso está grave, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que el receptor solito no puede solo, no puede. Definitivamente, si exige dos cosas, él no puede complacer a las dos. Entonces, por eso entra en juego el transmisor. El transmisor y el receptor van a hacer, digamos, un trabajo juntos para lograr aplastar el ruido, que no eliminarlo, aplastarlo, y poder tener aquí una forma de pulso tipo Nike. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo se saca quién es HT y quién es HR? Bueno, imagínense que sacar HR fue difícil solo con ruido. Aquí, por suerte, como ya vimos ese despeje de un filtro óptimo, no nos va a impactar tanto. Pero, básicamente, tenemos un problema de optimización en el cual, número uno, hay que obligar a que el pulso sea a la salida PR de él. Entonces, uno suele decir que aquí tiene un disparo que corresponde, por ejemplo, a un uno. Entonces, eso, la transformada de esto es uno, multiplicado por HT, multiplicado por HC, multiplicado por HR, me tiene que dar PR. Entonces, lo ponemos en valor absoluto para trabajar aparte con la fase. Entonces, esta cadena de tres elementos tienen que ver cómo hacen para conseguir que el pulso tenga forma de pulso Nike. Y lo segundo es que hay que aplastar el ruido frente a la señal, o lo que es lo mismo, maximizar la relación señal-ruido, que eso ya sí lo vimos. Entonces, por suerte, por suerte, ya nosotros tenemos práctica en eso de poner aquí el equivalente de Y de T0 al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Entonces, aquí, digamos, PR viene de la cadena que está aquí, que es uno, por HT, por HC, por HR. Esto sería la antitransformada, es la fórmula de antitransformada, y la estoy evaluando en T0. Módulo al cuadrado, ya dijimos que es mejor maximizar el cuadrado por cuestiones de aprovechar la desigualdad de Schwartz. Y esto es el paso del ruido por el sistema. Fíjense que el ruido, el ruido solo pasa por acá, por el receptor. Entonces, GN, que para nosotros va a ser eta medio, por el módulo de H al cuadrado. Entonces, volvemos a escribir la desigualdad de Schwartz, y nos damos cuenta que sería como pasar esto para este lado, para que quede así, y lograr que esa división sea máxima, porque esa división, en mi caso, es la relación señal-ruido. Y resulta que yo quiero el igual, porque esto es menor o igual, yo quiero el máximo. Eso ocurre cuando B y W son proporcionales. Ay, ¿de dónde saco eso? Por simple igualación. B tiene que ver con esto. Entonces decimos, ah, no, sí, yo tengo un candidato de B. Es raíz de eta medio por HR. Una vez que tienes B, te vas para arriba, lo metes aquí. Y eso, por W, tiene que ser igual a todo esto. Y después los igualamos, los hacemos proporcionales. Y eso lo vamos a hacer en esta página. Aquí, por comparación, determinamos B, B de F. Aquí, determinamos W de F por igualación con el numerador. Y ahora los hacemos proporcionales. Los hacemos proporcionales. Ojo, ojo, aquí hay un, digamos, un problema y es que tenemos que acordarnos que HT por HC por HR es igual a P sub R. ¿Ok? Entonces hay que inyectar eso que está allí, pero en principio tendríamos que la estructura del filtro de recepción sería esta. Trabajamos con su módulo al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que esto, esto tiene que ver con PR. ¿Ok? Porque HT por HC por HR es igual a PR. Entonces, inyectamos esa variable también y encontramos este resultado. Así debe ser el filtro de transmisión y así debe ser el filtro de recepción. Vamos a observar qué responsabilidad tiene cada uno. En primer lugar, fíjense que darle forma al pulso se la dividen a mitad. Es decir, este tiene PR y este también. Cuando multipliquen este por este le da PR al cuadrado. O sea, ambos son artífices de darle forma al pulso PR. Sin embargo, el responsable de matar el efecto del canal es el transmisor. Fíjense que aquí no está, no aparece ese trabajo para el receptor. Al receptor le dan solo una parte de la tarea y el transmisor trabaja duro. Trabaja para darle forma a PR, pero trabaja también para aplastar al canal. O sea, compensarle. Entonces, resulta que si nosotros en esta fórmula nos ubicamos en una zona donde por casualidad la respuesta en frecuencia del canal está quietecita, está constante. Miren la forma que toma el pulso, la del filtro. Raíz de PR, raíz de PR. Entonces, bueno, vamos a parar porque me van a cortar y seguimos en este punto. Gracias.